Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Yo soy MB, ya me conoces y en este video vamos a estar hablando del final. Se acabó, se acabó mi viejo. Hasta acá llegamos. Es el momento de decir adiós. Se baja el telón. Vienen los créditos, la función ha terminado. Última semana de Fútbol 2023 nos preparamos para el lanzamiento de Fútbol 2024 en este video. En poquitos minutos, como a vos te gusta, te voy a estar mostrando qué es lo que se va a venir. En la última semana, en el último recorrido de Fútbol 2023. Y atención, porque si viene Fútbol 2024, si te quedas hasta el final conmigo, si me haces compañía en este video, hacemos una o dos oportunitas en los Epic de esta semana. A ver si tenemos suerte. Che, ¿viste lo que me pasó ayer? ¿Viste lo que me pasó ayer en el directo? ¿No lo viste? Hice algo que activó un Epic. Si no lo viste, lo tenés en el directo, lo podés replicar, podés hacer lo mismo que yo este mismo día miércoles. Así que atención, si no lo viste, te vas para el directo del día de ayer, que me salió un Epic. No le voy a decir truquito ni nada, porque no hay truquitos. No hay forma de sacar un Epic, es solo suerte, pero hice algo y me salió. Pero va, capaz que a vos también te sale, naturalmente. Bueno, vamos a repasar rápidamente qué es lo que viene en el Fútbol 2023 esta última semana. Me hago una pregunta al aire. ¿Habrá Players of the Week esta semana? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Ahora te lo contesto. A lo largo del video te lo voy a estar diciendo por qué, pero es una pregunta que más bien es abrir un paraguas. Porque si llueve, quiero estar cubierto. ¿Hay o no hay Players of the Week esta semana? ¿Vos qué pensás? Dejámelo en los comentarios que quiero saber qué es lo que me hagas. ¿Qué es lo que pensás? No tenemos ningún evento programado para esta semana. Seguramente tendrás que esperar algún Unlimited de esos que te hace jugar con tu equipo top, matarte por las 50 moneditas, pero no hay nada temático preparado en principio. Vamos a repasar qué es lo que puede llegar a estar viniendo en materia de Epics Big Time. Creo que está bastante clara. La cuestión, hay dos packs que pueden llegar a estar viniendo esta semana. Uno es este pack de la Roma, que está conformado por Toti, Aldair y Candela. Es un pack interesante. A mí no me huela la peluca, pero a más de uno le va a gustar este pack. Y después tenemos el de el Inter. Este pack está un poquito mejor. Mirá el cucho cambiazo. Qué bien que me andaba. A mí me salió, tuve suerte de que me haya salido en PES 2021. Era una locura lo que jugaba cucho cambiazo en PES 2021 como destructor. Después tenemos a Eto'o y tenemos a Maicon. Este pack que me gusta un poquitito más es el de el Inter. ¿Te gustan Roma o Inter? Creo que de acá no sale. Todas estas cartas ya están en la base de datos del juego. Así que atención, porque no creo que salga de acá el pack de Epics de esta semana. Nos metemos en el terreno de los Players of the Week. Me pregunto, ¿vienen o no vienen? ¿Y por qué? Me hago esta pregunta que creo que es bastante válida. Porque los Players of the Week se activan el día jueves. ¿Y qué sucede? Que la semana ni fútbol es muy corta. Jueves, viernes, sábado, domingo. Y ya está. Porque el domingo entramos en mantenimiento de gran escala. Así que no hay más que eso. ¿Van a hacer cartas para cuatro días en lugar de siete? Yo creo que sí. Y en el caso de que hagan, ¿cuáles van a ser MB? Por favor, arrancá que la haces muy larga. Listo, viejo. No te enojes. Arrancamos ya mismo con la predicción. Y en este caso los jugadores arrancan así. Primero y principal, Mats Wiffer. Figura en la aplastante victoria del Feinor, que ganó 6 a 1. Hay muchas figuras del Feinor. Imaginate un equipo que ganó 6 a 1. Aquí también se destacó mucho el mexicano Santiago Jiménez, que hizo dos goles. Así que también puede ser parte de los Players of the Week. O Wiffer o Santiago Jiménez. Uno de esos dos va a venir. Segunda cartita tenemos a Mostafa Mohamed. Dos goles en la victoria, en el empate, perdón. Ante el Mónaco, 3 a 3. Dos goles para el egipcio que juega en el antes. Y después tenemos a Rahim Sterling. Dos goles y un puntaje de casi nueve. 8,8, 8,9. Dependiendo la página que repases. Creo que Sterling va a venir. O como extremo móvil. O como segundo delantero. O como jugador de huecos o algo. Porque los goles que hizo Sterling fueron por el centro. Ojo porque arrancó del centro hacia adentro. Así que debería venir como extremo móvil. Cuidado con Rahim Sterling. Que es rapidito y tiene muy, muy buenos números. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mirá. Estas cartitas seguro que nadie las predice. Pero son jugadores que han destacado muchísimo en esta semana. El primero sería Lohent Avergel. Espero haberlo dicho bien. Gol y figura en la importante victoria del Lorient. Contra el Lille. Puntaje de 9,1 para el mediocampista de contención. Creo que es omnipresente este muchacho. Después tenemos a Monterissi. Gol y figura en la victoria del Frosinoni. Que le ganó 2 a 1 al Atalanta. Y después Andrea Colpani. El chico italiano que juega bien. Dos goles y figura absoluta en la victoria del Monza. Contra el Empoli. Es jugador de huecos. Así que si lo chetan bien. Puede ser una de esas cartitas que son interesantes. Y que funcionan por lo general. Nos metemos en la tercera. El plaquita. Y en este caso tenemos a Teddy Teuma. Dos goles y asistencia para el monocampista del Reims. Que también es jugador de huecos. Si le elevan los stats. Si lo chetan. Puede ser una carta interesante. También tiene un puntaje por encima de los 9 puntos. Después tenemos a Mati Cash. Dos goles. Y una actuación estelar. En la victoria del Aston Villa ante el Burnley. Es lateral derecho en eFootball. Pero jugó como mediocampista por la derecha. Así que supongo que lo van a poner como MDD. O como interior derecho. Como dice en la imagen. Veremos. Yo creo que lo van a cambiar la posición. Y después tenemos a Darwin Núñez. ¿Y qué te voy a decir de Darwin Núñez? Si entró en el segundo tiempo con el Liverpool. Con 10 jugadores. Y clavó dos puñales. Dos estacas. Para darle vuelta al partido. Al Newcastle con 10 jugadores. Así que Darwin debería venir. Y tendría que tener súper refuerzo. O hace en la manga. Porque entró en el segundo tiempo. Y liquidó el partido. Muy buena esa cartita de Darwin. En el caso de que se llegue a dar escasa goles. Recordemos. Lo mejor para el final. Y en este caso. Sí, sí, sí. Y sí. Y sí. Es la figura de la Ligue 1. Es la figura del PSG. Que no va al Real Madrid. Entonces no. Se queda. Me parece que se queda. En el PSG no terminó el mercado de pases todavía. Pero en principio parece que se queda. Así lo ha dicho Donnarumma. Kylian Mbappé. Dos goles. Figura absoluta. Le sobra. El tipo va volando. En la Ligue 1 le sobra. Para jugar allí. Golazos de Kylian Mbappé. Es la figura escandalosa. Más de 9 puntos para el PSG. Creo que va a estar viniendo. Después tenemos a la Min Jamal. La nueva joyita. La nueva gema que ha sacado el Barcelona. Creo que lo van a poner. Es una de las figuras del Barça. No sé si fue la figura excluyente que pudo haber sido Franky De Jong. Pero no lo van a volver a poner. Así que me quedo con la Min Jamal. Creo que más de uno va a tener ganas de tener esa cartita. Y después tenemos el lateral derecho inglés. Que se destaca siempre en el Rangers. James Tavernier hizo un gol. Y tuvo una actuación de casi 9 puntos. 8,7. 8,8. Dependiendo los sitios en los que te fijes. ¿Cómo queda la grilla? ¿Cómo queda la parrilla de los jugadores Players of the Week? En este caso Mbappé, Sterling y Núñez. Destacan por sobre toda una gama de jugadores un poquitito que está un poquitito más abajo. Recordá que esto es una predicción. Yo no sé qué jugadores van a salir. Pero es una predicción que creo que va bien orientadita. Ahí tenés los jugadores que pueden llegar a venir esta semana. ¿Qué pasa con el Club Selection? Con los jugadores que salen los días domingo. Que en este caso está como en el Manchester City. Es que no van a venir, amigo. No habrá Club Selection la semana que viene. Porque naturalmente el juego se termina el domingo a las 11 de la noche. El domingo que viene a las 11 de la noche. Se baja el telón de EFútbol 2023. Así que no habrá Club Selection. Esta más o menos es la información de lo que va a venir en EFútbol 2023 en su última semana. ¿Me acompañas? Vamos a hacer una aperturita de los Players de los Epics. A ver si tenemos suerte. Muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias por acompañarme en el recorrido de Fútbol 2023. Antes te voy a decir que llegaste hasta acá y que querés ver si me sale o si no me sale. Y me parece muy bien. Porque siempre es lindo ver alguna aperturita. Pero llegaste hasta acá y no dejaste like. No te suscribiste al canal. No activaste campan... Eh, viejo, no hiciste nada. Es que no hiciste nada. Hoy te rascaste. Así que es tu momento de brillar. Dejas like. Te suscribís al canal. Activas campanita. Venga, si ya sos un amigo. No te lo tengo que andar diciendo. Vos sabés lo que tenías que hacer, amigo. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por el like. Gracias por la suscripción. Y gracias por haberme acompañado en todo el recorrido de Fútbol 2023. La vamos a romper en el Fútbol 2024. Y espero que me acompañe. Cerramos el video con esta aperturita. A ver si tenemos suerte y se viene un epic en 3, 2, 1. Y va. Vos te imaginás una intro épica para cerrar el video. Que yo me volvería totalmente loco. Bueno, no va a pasar. En este caso no va a pasar. A ver qué muerto en vida me toca. ¿Del Barça? Marcos Alonso. No está tan muerto, eh. No está tan muerto. Ey, ¿cómo venís con los epics? ¿Tuviste suerte o no tuviste suerte? Quiero que me lo dejes en los comentarios. A ver cómo vienen esas aperturas de epic. Muchas gracias por llegar. Hasta acá nos vemos en el próximo video. Chau. Hasta luego.